El rector del Centro Universitario de Tonalá, Q Tonalá, Ricardo Villanueva Lomelí, compartió en sus redes sociales la noticia de que la Universidad de Guadalajara, UDEJ, abrirá la ingeniería en videojuegos para el próximo ciclo escolar en el Centro Universitario de los Lagos, Q Lagos, y en el Centro Universitario de la Costa, Q Costa. La UDEJ trasciende a través de la innovación y adapta sus carreras y planes de estudio a lo que el mercado laboral y la sociedad demandan. Por eso se incorpora a una nueva carrera, muy interesante, que abarca más de lo que parece. Durante la sesión donde se ratificó a Villanueva Lomelí como rector de la UDEJ, cargo que tomará el 1 de abril, el Consejo General Universitario, CUG, aprobó la creación de la ingeniería. Según el dictamen, el nuevo programa de estudio se crea con la finalidad de formar profesionistas especializados en el desarrollo de videojuegos, quienes tendrán la capacidad de diseñar, programar, publicar así como mantener y crear entornos, sistemas y experiencias interactivas, fomentando la investigación, la innovación y el emprendimiento. Al respecto, el todavía rector de la UDEJ, Miguel Ángel Navarro Navarro aclaró que el objetivo no sólo es crear videojuegos en el sentido lúdico, sino realidades virtuales que son requeridas en campos como la medicina e ingeniería y aseguró que la universidad cuenta con todo el recurso humano necesario para echar a andar el nuevo programa. Este nuevo programa educativo le abona a los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es uno de los mercados laborales que se vislumbran en el futuro. La UDEJ espera que el programa abra con un grupo de entre 30 y 40 alumnos en cada uno de los dos centros universitarios donde se ofertará. Por eso se incorpora a una nueva carrera, muy interesante, que abarca más de lo que parece. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.